Mi nombre es Alicia, soy de San Carlos, ingresé a Cristalería en el año 1984 y trabajo en la sesión de clasificación y empaque. Una vez que las copas son seleccionadas por mi compañera, las ponemos en cajas con su nombre correspondiente porque modelos hay más de 2.000, así que cada una lleva su nombre y luego a la caja y de ahí se va al depósito y a la venta. Ese es un poco el rol de la selección final. Sí, una vez que son seleccionadas por mi compañera, que las seleccionan de a una. ¿Y su compañera es quién? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenos días. Yo me llamo Elena e ingresé el 3 de diciembre del 85, así que son 33 años que estoy acá. Y bueno, yo selecciono la mercadería que no tenga alguna imperfección, que no tenga burbujas, piedras, que estén derechas. Lo colocamos sobre una base y ahí que no estén torcidas. Y bueno, después ya pasaría lo de primera calidad y de segunda calidad. Y después ya pasaría la mesa, que las miden por docenas, por alturas. Y eso es algo de lo que hacemos. Y también pasé por distintos lugares. Estuve ahí en la mesa también, en el secado, en varios lugares. De tantos años fui pasando, bueno, me gusta lo que hago, dentro de todo. Trabajamos bien, cómodos. Somos como una familia, como siempre se dice. Tratamos de llevarnos bien, como siempre. Perfecto no somos, pero tratamos de serlo. Y nos sentimos cómodos trabajando aquí. Llegan las copas, usted la posa esa copa en una base metal. Claro, y ahí para que quede en derecha, vemos que quede en derecha. Y bueno, cada imperfección que se va poniendo en distintas bandejas. Y después pasan ya a la mesa para... Si tiene alguna burbujita, ya no es de primera, pasa a ser de segunda. Pasa a ser de segunda. Así que hay que mirar detenidamente. Y sí, y sí, tratamos de hacerlo lo mejor. A veces suele ser que el pie sea un milímetro más alto, porque digo, son artesanales. No pueden ser todas exactamente igual. Y sí, sí, acá es todo artesanal. No hay ninguna máquina que se trabaja. Entonces puede tener alguna fallita mínima, pero las tiene. Pero tratamos de que sea lo mejor posible. ¿Tenés idea o tiene idea de qué cantidad de copas ve diariamente? Y eso depende. Por ahí podemos sacar unas 800, 900, por ahí menos. Pero por ahí más o menos, algo aproximado puede ser eso. Y esta cantidad es la que se termina empacando. Sí, 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 sí. Todo. Todo lo que se fabrica en el día se empaca. O sea que de ustedes depende cuando venimos a comprar las copas, que sean la perfección misma o cuáles son de segunda. Sí, sí, exactamente. Exacto. Sí, sí. De acá depende. Muy bien. ¿Y cómo es la relación con el resto de los compañeros de trabajo? Re bien. De 10. Sí. Hay mucho compañerismo. Muy buena la relación. Bien. Pensaba. Cristalería cumple 70 años. Y ustedes hace la mitad del tiempo, 33, 35 años que están trabajando. 35 años. Hizo el 13 de agosto. Muy bien. ¿Toda una vida? Toda una vida. Sí, sí, sí. Sí. La verdad que muchos años. ¿Y a qué hora se levanta la mañana tempranito? Y a las 4 y media. ¿Ese es el horario? ¿Se entra a las 5? Sí, a las 5 entramos. Sí, 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 sí. Así que toda la vida a las 4 y media ya estoy levantada. Muy bien. ¿Hace falta despertador o no? Y la verdad que no. Casi que no. Porque los domingos que uno puede dormir, pero ya a esa hora ya te despertás. Claro. Se queda haciendo un poquito más de pie acá en la cama. Sí, ni hablar. Pero bueno, pero sí, uno se despierta ya a esa hora. Bien. ¿Y se egresa a qué hora? ¿A qué hora se salve el trabajo? A las 12. A las 12. A las 12. De 5 a 12. Hacemos las 7 horas. Y bueno, es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, para levantarse todos los días a las 4 y media de la mañana, a las 22 hay que estar en la cama. Y sí, por ahí, ¿no? Pero bueno, ya pasamos tanto, de tantos años. Pensar que entramos. Yo entré con 23 años y ahora, bueno, no voy a decir cuántos tengo. Está bien, pero qué jovencitas. Y sí. ¿Y siempre entraron y estuvieron en esta etapa de terminación en su caso? Sí, la mayor parte estuvimos acá. Sí, sí, en terminación. Bueno, años antes veníamos por la tarde, se trabajaba de 7 a 12 y de 3 a 6. Y después pasamos de 5 a 12. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen excursiones? Que vemos que hay chicos por todos lados que preguntan, que quieren saber, que consultan. No, no llegan a este sector porque es más peligroso, de rotura, por ahí, no llegan hasta acá. Pero, sí, quedan todos encantados, que es algo hermoso. La verdad que es muy lindo todo lo que hay para ver acá. Es todo muy lindo. ¿Y se imaginaron un día sin cristalería? Digo, cuando llegue la etapa de retirarse, del descanso ya definitivo, de disfrutar de otras cuestiones. Todavía no lo hemos pensado, pero bueno, llegará el momento que nos tendremos que retirar. Pero bueno, no pensábamos estar tantos años de cuando entramos. Nosotros, qué sé yo, hablábamos hoy con mi compañera que pasamos quizás mayor tiempo acá que en nuestra casa. O por eso es casi como nuestra casa, porque pasamos varias horas acá y bueno, pero nos sentimos cómodos. La última. ¿Cuáles fueron los mejores años de cristalería y cuáles fueron tal vez los años un poco más tristes? No sé, mirá. La verdad que, qué sé yo, uno estuvo bien siempre, más o menos, viste, siempre bien, no sé. ¿Vos qué decís? Bueno, fueron pasando distintas etapas, pero bueno, para mí el peor año fue este. Bueno, ya todos saben que mi esposo trabaja de Ramón, claro. Ramón Gauna fue un emblema también de la firma cristalera y falleció. Siempre hacía esto que le gustaba, pero bueno, por eso para mí el peor fue este. Pero bueno, cosas que nos pasan. Bueno, tiene que ver con, también este lugar recuerda mucho a los seres queridos. Sí, 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 porque la verdad que lo conocí acá y bueno, la vida es así. ¡Gracias!